Mira qué cosita más bonita tenemos aquí, San Antonio de Padua. Me voy a dar la vuelta, un segundo. Esta veladora es una veladora consagrada para ofrendas y peticiones, para el amor, para las parejas, la familia, inclusive para objetos perdidos. San Antonio de Padua, patrono de las mujeres estériles, los pobres viajeros, panaderos y albañiles. Este es un santo maravilloso y esta tarde lo he preparado para una pareja que ya es MILC y juntos quieren fortalecer ese camino de unión. Y le vamos a pedir a San Antonio de Padua, oh bendito San Antonio, el más glorioso de los santos, el más admirable de todos los santos. Tu amor por Dios, tu caridad por sus criaturas y tu afán para auxiliar a todos te hicieron merecedor cuando estabas aquí en la tierra. Del don de los poderes milagrosos, oh bendito San Antonio, los milagros esperaban tu palabra y estabas siempre dispuesto a pedir por todos aquellos con problemas o ansiedades. Te imploro obtengas para esta pareja.